Yo creo que el campeonato, los equipos son muy parejos, entonces tiene mucha competición. Toda carrera puede ganar otro piloto, entonces está todo muy cerca, muy competitivo. También tenemos dos carreras por fin de semana. Una carrera que es como un sprint race y la otra que tiene un pit stop, entonces ya entrenas los pit stops y todo, que eso, si quieres ir a Fórmula 1, es muy importante aprender toda esa parte, la parte de la estrategia también. Y también el coche, yo creo que muchos pilotos dicen que es el mejor coche de categoría antes de Fórmula 1 para manejar. Es un coche fantástico de manejar. Sí, yo creo que es una pista más técnica, más difícil de Europa, porque es una pista que tiene el asfalto muy abrasivo, entonces las llantas en la calificación, tienes como una vuelta para hacer una vuelta muy, muy rápida. Y también tiene muchas curvas rápidas, muchas curvas técnicas, como la chicana antes de la última curva. Y como dicen, muchas curvas rápidas que tienes que tener confianza para entrar rápido. Entonces me gusta mucho la pista, el coche anda bien aquí, entonces estoy confiante. Hicimos cinco de las seis poles en el campeonato y solamente pudimos ganar dos carreras. Tuvimos unos problemas con las arrancadas, pero estamos trabajando mucho con eso, que eso es lo que no estamos haciendo bien. Y para Jerez, estoy seguro que vamos a ser rápido y ahora vamos a arrancar bien para ganar las carreras. Y también después de cada sesión, carrera, calificación, siempre está me llamando para ver cómo va el fin de semana. Pero creo que él siempre dice para, siempre está el calmo en las carreras. Y él siempre fue mucho de ganar el campeonato. Él dice, es mejor ser más consistente, terminar más veces en el podio para ganar el campeonato, do que ir para ganar la carrera. Para tener la cabeza con calma y focar en ganar el campeonato, que es más importante. Ahora mi meta es Jerez y también el meta del año es ganar el campeonato. Esa es la meta. Yo creo que si podemos ganar el campeonato, en 2018 estaremos en la Fórmula 1. Pero depende de muchas cosas. Pero la meta ahora es ganar el campeonato y ver lo que pasa después.